Soy gruñón y yo no Somos los gruñones de los que te juegas Bueno, vamos a empezar esto Me cago la leche La gente del audio, que luego siempre es en plan Ah, sí, sí, ¿qué dicen del audio? A Rango no se le oye Nadie ha dicho nada, pero cuando empiezan a decirlo Uno dirá, Eric está flojo Rango está flojo, no se oye Se oye muy fuerte el juego, lo dirán todo a la vez Me pica una pierna que no tiene nada que ver con nosotros alguno por ahí falta mucho